El cliente de su superioridad técnica salió a arrollar desde el comienzo del encuentro. Fiel reflejo de ese espíritu es la jugada que protagoniza Martín Vázquez y Hugo Sánchez con ese tiro al poste. En la repetición, Martín Vázquez, el centro de Hugo Sánchez y el lanzamiento del mexicano al poste de la portería del Betis. La presión del Real Madrid era continua, facilitada además por errores en los pases de los jugadores béticos y una mayor anticipación de los delanteros locales, como en la imagen, el momento en que Hugo se interpone en la cesión de Diego a Salva. La sensación que transpiraba el encuentro era que el gol llegaría más tarde o más temprano sin apenas otra opción para el Betis. Luchan ahora por ese balón Chano y Gordillo. Se lo lleva en principio el jugador bético. Corta Martín Vázquez. Despeja José Luis. En carrera Gail y Gordillo. Toca este último. Atención a la posición de Gallego. Lanza de esa forma y consigue el primer canto del encuentro, minuto 19, 1-0. El segundo gol llegó cuatro minutos después del primero. Combinación Gallego-Hugo. Envío del mexicano. Tendillo en postura acrobática y Sánchez que consigue el segundo. En la repetición ni Diego, número 2, ni Juan José, al corte, pueden evitar el centro de Hugo. Tendillo se anticipa a Julio, el número 5, y Sánchez remata sin que lo pueda impedir Kiko. A los 30 minutos del primer tiempo, el encuentro daba la impresión de estar más que resuelto. Esta es una falta cometida por Diego a Hugo Sánchez. Una falta que lanza Gallego y detiene Salva. Poco a poco fue llegando el espectáculo. Esta jugada la origina a sus protagonistas en el minuto 35 y fue de las más bellas del partido. Gallego envía a Michel. Este a Gordillo. Y ahí ven el tercer tanto del encuentro. Esta será la primera repetición. Todavía la veremos una vez más. Michel ha superado a Juan José. Y Gordillo dejó atrás de su marcador y empalmó de esa manera. La jugada tal y como se produjo. Gallego, Michel en velocidad. El centro y el remate de Gordillo. Ese era el 3 a 0. En el minuto 39 se lesionó el lateral Chendo. Sufre, ha sufrido, rotura del recto anterior del cuadro izquierdo. No podrá acudir a la convocatoria de la selección, que se concentra mañana entre el próximo y partido internacional con Escocia. Y será baja para varias semanas. En el partido fue sustituido por Jankovic. Poco después de esa lesión, casi en el mismo lugar, aunque la jugada que van a ver no tiene nada que ver, el Betis, por medio de Chano, lanza esa falta. Poco antes del final del primer tiempo, Michel robó ese balón a Diego. Él lleva la jugada, dispara en principio al poste, balón que va a Hugo Sánchez. Delante de él tiene a Gail. Balón para Michel, que controla, dispara y consigue el cuarto, su gol número 13 en esta temporada. Recordemos que Michel es el segundo máximo goleador del Real Madrid después de Hugo Sánchez. Estamos viendo la jugada ralentizada, el balón fue al palo. Gail le aguanta el posible quiebro de Hugo. Michel controla, dispara y cuarto tanto. Hubo cambios en el segundo tiempo. En el Real Madrid, Endillo se retiró con molestias y fue sustituido por Maqueda y en el Betis. Rincón y Gavino sustituyeron a Zafra y Reyes. Gavino fue el hombre que tuvo esa oportunidad ante Bullo. Dada la diferencia entre uno y otro equipo, el encuentro alcanzaba ya cotas de exhibición, como esta jugada entre Michel y Hugo, que finaliza con ese tiro con rabia del mexicano. Y es el quinto tanto. Es el gol número 28 de Hugo Sánchez en el Campeonato Nacional de Liga hasta el momento. Ahí tenemos a Diego en el instante en que el Betis comenzó a trenzar una de sus más claras situaciones de gol. El balón es para José Luis y este ve la posición de Rincón, pero Bullo en esta ocasión está acertado en su salida. Ya empezaban a dejarse oír muy claramente los gritos de campeones, campeones en el campo, cuando el balón llega a Gordillo en la banda. Balón que es para Michel, que consigue su segundo tanto en el partido número 14. De la forma que ven en la imagen. Vamos a ver en la repetición cómo Butragueño se agacha para facilitar el remate del jugador del Real Madrid. Y posteriormente, una curiosidad, ¿qué le diera Hugo Sánchez a Maqueda? A partir de ese momento, los jugadores del Real Madrid buscaron a Butragueño en sus pases y combinaciones en el área porque querían que este marcara. Y a Butragueño le salió todo mal. Se le salió hasta la bota, tras un pisotón de un jugador del Betis. Butragueño, con tranquilidad, va a buscarla, compriendo esa inusual imagen. Este donde esté Hugo, el saque largo de Bullo siempre buscará al mexicano. Esta fue una de las muchas oportunidades que el Real Madrid tuvo para redondear su cuenta ya hasta el final del encuentro. Abre Hugo Sánchez para Martín Vázquez, con el apoyo de Jankovic. Sin embargo, el balón va para Gordillo, cerca del Michel. Acude Jankovic al apoyo, mueve en el balón los jugadores del Real Madrid. Y, como decimos, buscaban a Butragueño y una otra vez para que este consiguiera el tanto. Butragueño no lanza, es Gordillo quien lo hace por encima de la portería. Pero no solo se le salió la bota a Butragueño. Han notado algo raro en el pie de apoyo de Gordillo. También se le salió la bota y se retira unos segundos para colocársela adecuadamente. En los últimos minutos, oportunidades para el Real Madrid con detalles de calidad técnica, como ese lanzamiento de Sanchís. Desconcierto genera en el Betis. Esta es una jugada que lleva Jankovic por la banda. El desmarque de Michel, el centro de Hugo Sánchez. Y salva a Juan José antes de que el balón pudiera traspasar la línea de portería. Un intento de Hugo Sánchez de desbordar de manera espectacular a los defensores del Betis. Y esta es la misma jugada. Este hombre es el cabino. El largo para Valentín. Y aunque el resultado ya era favorable al Real Madrid, hemos de incluir esta jugada polémica, protestada por algunos jugadores del Betis, caída de Valentín dentro del área, prácticamente ya concluido el encuentro. Superioridad, por tanto, del Real Madrid. Y una última oportunidad para el hombre que consiguió dos tantos en el encuentro, Michel. El señor Benavente Garás indica el final del encuentro. Y los jugadores del Real Madrid celebran desde el centro del campo la constitución de este nuevo título. Tercero consecutivo. Campeonato Nacional de Liga 87-88. Campeonato Nacional de Liga 79-75. Campeonato Nacional de Liga 78. Campeonato Nacional de Liga 78, Mirk Pina 71-55. Amén. Gracias por ver el video.